La Junta de Castilla y León ha entregado a 12 empresas el distintivo óptima. Desde su creación en 2002, casi un centenar de empresas han recibido este reconocimiento. Valora la implantación de medidas en ámbitos como la integración de la perspectiva de género, el acceso, promoción y desempeño del trabajo en condiciones de igualdad, la equiparación salarial, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y las medidas de prevención del acoso sexual. El reconocimiento que hoy se os entrega tiene una validez de cuatro años para asegurar el mantenimiento de las mismas, para que os sigáis esforzando y sigáis trabajando, para que sigáis siendo ejemplo. El acto de hoy, por lo tanto, es un punto de llegada, pero también es un punto de partida, ya que ahora somos todos aliados en luchar por esa igualdad real en las empresas. La consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades ha anunciado que se va a constituir en el año 2020 el Banco de Buenas Prácticas en Materia Laboral como plataforma para su intercambio y difusión en el ámbito empresarial. Se calcula que alrededor del 40% de la reputación de una empresa se vincula a su responsabilidad social. Los distintivos óptima no son únicos. Forman parte de un amplio conjunto de actuaciones de la Junta de Castilla y León de promoción en materia de igualdad laboral. Este año se ha premiado a Luminosos y Rótulos Palencia, a Cinoxpal, Hermanas Hospitalarias Centro Sociosanitario Palencia, Autobuses Urbanos de Ponferrada, Centro Hospitalario Benito Meni, General y España Seguros y Reaseguros, Robert Valladolid, Limpieza Santón, Restauradores Bercianos, Waris, Abadía Retuerta y Hermanas Hospitalarias de Burgos. Gracias. Gracias.